La ANSES confirmó los cronogramas de pagos hasta fin de año. Por esta razón, ya están confirmadas las fechas de cobro de las pensiones no contributivas en octubre de 2024. El calendario varia de acuerdo a la terminación del número del Documento Nacional de Identidad. Las PNC recibirán un 4,17% de aumento por movilidad. Además los titulares percibirán un bono de 70.000 pesos decretado por el presidente Javier Milei. Javier Milei. Javier Milei. Javier Milei. Javier Milei.